Lo otro es natural, ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, nosotros tenemos que rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Ese organismo que mencionó durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar, tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. No voy a dejar de recordar que su primera acción, cuando se creó ese organismo, fue poner bajo reserva, ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el gobierno de Vicente Fox. Esa fue la primera actuación de ese Instituto para la Transparencia. Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht. Gracias. 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 Gracias.